saludamos a todos y todas en una nueva entrevista cuando están con nosotros Carolina Vallejo secretaria de la asociación de avicultores y conexos de pastaza juntamente con Jorge que es el presidente y también Galo que está con nosotros como vicepresidente les damos la bienvenida hoy vamos a tener una buena noticia porque tienen ya la personería jurídica bienvenidos cuéntenos señor presidente esa buena noticia y claro ahora ya están unidos gracias a Ecolomazónico por la invitación estamos aquí para hacerles conocer a todo el público a las autoridades que nuestra asociación ya es jurídica gracias a Dios hemos logrado conseguir cuánto tiempo les ha costado esto desde cuando están fusionando ya cuántos están formando esta asociación bueno esta asociación la pre asociación se formó eh a partir que yo tuve un incidente en el Tena que la toda la provincia lo conoce lo sabe incluso creo el país entero y bueno a raíz de eso yo hice un llamado a los a los ahora son pues socios de la de la asociación y gracias a Dios ellos me apoyaron y pudimos trabajar juntos en la para lograr este efectivo de la asociación. Algo decía eh nuestro invitado en este caso Jorge que es el presidente de la asociación para muchos recordarán en Ecomazónico tuvimos la oportunidad de cubrir esta información también cuando su vehículo fue eh atercado ¿No? Y en el tema de eh cuando llevaba apoyos hacia la ciudad del Tena esa ha sido entonces la razón para que se unan ustedes señor vicepresidente cuéntenos un poquito cómo han visto ustedes eh en el tema de unirse para ya formar algo legal. Bueno eh nuestra idea principal fue esa ¿No? O sea ser unidos para tener mayor fuerza y para un futuro digamos eh que no pasen pues las situaciones que don Jorjito pasó hacia en el Tena y porque el mercado en realidad es libre la constitución dice que usted puede ir a vender del carche al macará su producto con tal que usted tenga papeles y todo en regla entonces no tiene ningún problema. Ajá. ¿Cómo está constituida esta asociación? Si me ayuda Carolina en el tema de cuántos están y la el nombre es asociación de avicultores y conexos de pastaza ¿Cómo está constituido esto? Muy buenas tardes, claro que sí, estamos constituidos, somos catorce socios, los mismos que nos encontramos trabajando en la provincia de pastaza, desde Mera eh tenemos de lo que es el sector de Moravia, Shell, eh Madre Tierra, Tarqui, eh diez de agosto y para Macas, en la vía Macas, en la vía Altena, eh somos muchos socios los que estamos trabajando. Eh básicamente nos hemos eh enfocado a que la unión hace la fuerza y partiendo del del pequeño percance que sufrió el compañero se ha sacado algo positivo. Estamos trabajando por el beneficio de nuestra ciudad y provincia para entregar un buen producto, un producto de calidad y que mejor que la economía circule aquí dentro de pastaza. ¿Dónde están ubicados, dónde están sentados en el presidente? Bueno, ahorita estamos nosotros en en la Cámara de Comercio, prácticamente somos ya socios, toda la asociación es socios de la Cámara de Comercio. Y por ende tenemos nuestras oficinas ahí. Bueno, ¿qué más podemos decir, invitar entonces a quienes quieran formar parte de esta asociación? Porque me imagino está abierta, ¿no? Para quienes formen esta actividad o tengan como actividad la agricultura para que puedan ser parte de la asociación. Así es, eso vuelvo a repetir, eh las puertas están abiertas para los señores que todavía no se han acercado a hacer parte de nosotros. Nosotros les aceptaremos con las puertas abiertas, con los vasos abiertos a ellos. ¿Algún requisito en especial que tengan que cumplir para que pongan parte de la asociación, señor? No, bueno, el requisito es simple y llanamente ser avicultor. Próximamente tal vez ya uniremos a faenadores y y más, ¿no? Pero, no, la gana de lo que los que quieran participar y quieran también, digamos, apoyar, digamos, a la asociación, estamos nosotros gustosos en recibirles. ¿Ustedes mañana tienen ya esta fiesta de inauguración? Cuéntanos un poquito. Claro que sí, el día de mañana están cordialmente invitados autoridades, medios de comunicación, ciudadanía en general. Tenemos nuestro lanzamiento como asociación en las oficinas de la Cámara de Comercio a las quince horas, diecisiete horas, perdón. Es muy importante para nuestra asociación este evento. Quisiéramos invitarles y contar con la presencia de toda la ciudadanía. Muchas gracias a quienes han estado con nosotros, dándonos de esta importante noticia, son parte del directorio de la Flamante Asociación de Agricultores Conexos de Pastaza, que están en esta oportunidad, dándonos a conocer que ya tienen su presidencia jurídica y que están constituidos realmente en su despedida, aparte de terminar cada uno de ustedes. Bueno, pues gracias acá, Ecomazónico, lo único es que mañana nos acompañen para recibir este dichoso, anhelado momento que estamos esperando hace seis meses. Muchísimas gracias, Ecomazónico, por la apertura, por darnos este espacio para compartirles nuestra felicidad. Estamos cristalizando un sueño que hace seis meses empezó y ahora lo vemos realizado. Tomando en cuenta que esta asociación es la segunda nivel de país, en Pastaza tenemos el orgullo de decirlo que nos podríamos considerar una provincia víctima. Entonces yo les hago una invitación para que el día de mañana compartan con nosotros este momento tan anhelado. Muchas gracias, señor vicepresidente, también su despedida. Sí, por supuesto, agradeciendo bastante a todos los medios de comunicación que nos han brindado el espacio para poder nosotros, digamos, dar a conocer nuestra asociación y invitándoles pues ya al día de mañana pues no, queriéndoles que ustedes, todos ustedes estén ya ahí presentes, cinco de la tarde, les esperamos. Un gusto. Gracias también a todos y todas, esto es Ecomazónico, dándoles a conocer las importantes noticias que se van generando en el transcurso del día. Hasta una próxima.